¿Qué clase de espada posee el calvito del fondo miembro del Gorosei? Lo que se rumorea es que el viejito posee la Shodai Kitetsu, la primera mata demonios. Para entrar un poquito más en contexto existen tres mata demonios. Primero tenemos a la Sandai Kitetsu, la tercera mata demonios, la que obtuvo Zoro en Lowtown. Luego tenemos a la Nidae Kitetsu, la segunda mata demonios que la obtuvo Luffy por un breve tiempo en Wano. Y aquí podemos ver a Zoro empuñando la Sandai Kitetsu y a Luffy empuñando la Nidae Kitetsu. Ahora, ¿por qué se rumorea que el viejito del Gorosei tiene la Shodai Kitetsu? Porque la empuñadura de su espada es exactamente igual a la de las Kitetsu. Aquí un poquito más claro, es exactamente la misma empuñadura. Ahora, la Shodai Kitetsu, la primera mata demonios, es la única de rango Sayu Wasamono. Se encuentra en el mismo rango que la Yoro de Mihawk. Es por eso que se teoriza de que Zoro enfrentará al viejito calvo del Gorosei y así obtendrá la Shodai Kitetsu. ¿Sería el power up perfecto para Zoro? ¿Finalmente tendría una Sayu Wasamono? ¿Estaría más a la par de Mihawk? Es más, todos esperábamos de que Zoro se hiciera con las tres mata demonios. Pero en Wano ya dejó escapar a la Nidae Kitetsu, así que creo que eso no va a pasar.